Desde el puerto de Sevilla, soy Teresa Muela, la Secretaria General de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la entidad que representa a la totalidad de los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma y que tiene como misión la preservación de la autonomía municipal y la defensa de los intereses locales. El proyecto Blue Deal nos ha traído a la luz una debilidad que tenemos que convertir en una fortaleza y es el hecho de no encontrar estructuras de gobernanza multinivel que hagan posible hacer realidad la estrategia europea de energías marinas. La Agencia Andaluza de la Energía cifra en torno al 24% del potencial de energía marina para nuestra tierra del cómputo global de España. Tenemos más de mil kilómetros de litoral y necesitamos imperiosamente buscar las estructuras que nos hagan posible generar todo ese proceso de gobernanza multinivel. Nuestro reto es la modelización de la gobernanza multinivel para el aprovechamiento de la energía marina. Únete a ese reto. Vamos a identificar a los actores, vamos a conocer también los diferentes modos en los que van a interactuar y sobre todo vamos a conseguir con ellos diseñar un modelo, un modelo óptimo que permita no solamente producir sino también rentabilizar esa energía marina que va a estar disponible para todos y para todas. Gracias.